Ruiz Films, la voz del barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos, somos barrios La voz del barrio hasta tu barrio Dice Un huachicol para que se amarre Como dice mi tío Juan Pazarre No soy perro para que me amarre No soy pendejo para que me agarre Arre, un tequilazo viejo por mi viejo Que de arriba ven mi desmadre Y al que no le guste decía mi viejo Chingan a su madre Ando con el ñengo y el chato El Diego ya se puso chato El Miguel compró todo el guato El Eric te ataca en un rato Pásame la tala y la ficha El chiquis me rola la micha Como los bolos wey te pichan Me conocen como el Richard En el callejo fue mi sueño En donde cumplí mi sueño Donde fumé el primer leño Donde caminé de pequeño empeño Y al que no sabe le enseño Solo con la mar y me pongo risueño Si no hay feria la cadena empeño Crazy life loco desde pequeño Abajo vienes como el pinche con Ojos chiquitos como de Hong Kong Si el primo se presta lo baño en Blom Las penas se curan con ese ron Abajo vienes como el pinche con Ojos chiquitos como de Hong Kong Si el primo se presta lo baño en Blom Las penas se curan con ese ron Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos somos varios La voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos somos varios La voz del barrio hasta tu barrio No soy doctor y te doy receta Soy uno más que cumplió su meta Neta tu reta aquí no la fleta Mejor no se meta son puro paleta Nietas no te abriendo la jeta Dando un volteón como la ruleta Se escuchan sirenas y peretas Otro muy tirado ya en la vuelta En el callejón prendiendo leñón Con la HB me chingo el riñón Con un toque me chingo el pulmón Chingue su ma pasa el baizón La hay de peloca la vida loca Cuando te toca perro te toca Aquí nadie freno hasta que choca Nada machitón no abra la boca Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos somos varios La voz del barrio hasta tu barrio Allá en la esquina de mi barrio Sirenas se escuchan a diario Estamos locos somos varios La voz del barrio hasta tu barrio Sirenas se escuchan a diario Sirenas se escuchan a diario Sirenas se escuchan a diario